Va a bailar junto sin descansar Entre medio en los puentes y serpentinas del carnaval Entre medio en los puentes y serpentinas del carnaval Tiempo de fe, cenizas, enharinados por Dios pasar Y en Anca de Misaino, luego a mi rancho fuimos a dar Y en Anca de Misaino, luego a mi rancho fuimos a dar ¿Cómo olvidarte, cerrillo, si por tu culpa tengo mujer? Hoy, morena, cerrillo, ahora no hay vida, te cantaré Todo carnaval es para cerrillo, te llevaré ¡Gracias! ¡Gracias!